¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Spider-Man. ¿Estamos viniendo al laboratorio de Otto? Adventencia, es tu última oportunidad para mejorar tu equipo. No me digas que esto es lo último, la última misión de juego. Antes de que termine la historia, ¿este es el final de Spider-Man? No te creo, hermano. ¡Qué rápido se me ha ido! ¿Vamos? Yo estoy bastante bien. Entró con el traje que no tengo, bro. Ese traje yo no lo estoy usando. Va a haber el punto débil. Del traje de Otto. Con una pequeña creación propia. ¿Qué vamos a crear? ¡Oh! Y telecientífico. Se va a poner a crear... Encounter del traje de Otto, ¿eh? ¿Qué? ¡Traje nuevo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Negro y amarillo. Este está cool, ¿eh? Este está cool. Aunque yo soy más de Spider-Man clásico, vuelvo y repito. Pero para una misióncita, este está cool. Esto tiene un poder nuevo ahora buenísimo, seguro. O sea, un poder que te va a hacer el counter exactamente a las manos estas. Vamos a ver cuál es. O sea, lleva a Norman. Para allá arriba. Tenemos imágenes en vivo del alcalde Osborn, tomado como rehén en la sotea de la sotea Osborn. Oh, está grabando. Nunca. Todo tu imperio se basa en mentiras. ¡Mentiras! Lo cortó. Lo agarró. Este no se lo voy a decir porque este es durísimo, ¿eh? Que solo fuiste alguien cuando trabajabas para mí. Dios santo. La verdad es que no podrás aceptar que soy mejor que tú. Dios santo. Es un fracaso, Otto. Y siempre lo serás. ¡No! El Norman es durísimo, ¿eh? Ni al borde de los mismos tipos. Pues Spider-Man, ¿no? O sea, yo sabía que no se moría. Ya yo lo sabía. Mira cómo se ríe. Es que este tipo es malo, ¿eh? Se viene, chicos. Dame el antisuero. Otto. Has trabajado para ayudar a la gente. Por favor. ¿Cuál es la habilidad de este traje? ¿Puedo verla? Distribuir, recargar continuamente los disparos de asesorio. ¡Uf! Desata el caos con cuatro brazos de cristal. Con aleación de hierro. Ok, hay que probar esto, ¿no? Ok, esta no es la manera, ¿no? Ahí está. Ahora sí. ¡Dios! Ok, puedo generar todo el tiempo de la araña. Y cuando se me acabe, tiro el poder del traje. ¿Bien? Dios. ¡Sólo dame el antisuero! ¿Qué hiciste suficiente para arruinar a Oddborn? ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Sólo dame el antiguo! Toma. La otra parte es la difícil, ¿eh? Ok, ahora es cuando se pone esto complicado. Debe seguir. Es que tengo que subirme. ¿Dónde está el tipo, bro? Ahí está. No, no, no. Es que lo que te tira para abajo... ...no te deja respirar. No sé qué quiere que haga. No sé qué quiere que haga. Se viene. Debe seguir. Oh, aquí arriba. Ahí está. ¡Toma! Espérate un momentico, Oddborn. ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad! ¡Te voy a acabar a Oddborn! ¿Le damos? Doctor, que estás ido. No sabes lo que estás diciendo, bro. Las manos te tienen dominada. Bien. ¿Le damos ahora? Perfecto. Déjame salvar la ciudad. ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya sé lo que quiero! Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad. ¿Le damos de nuevo? Dios. Lo estoy reventando ahora, ¿eh? Te prometo que Osborn enfrentará cargos. ¡Mentiroso! ¡Sin cual que Osborn! ¡Solo son mentiras! ¿Lo tengo? ¡Vamos, le tengo a muerte! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Sí! ¡No! Bro, son durísimas las manos esas. ¿Se lo volvió a poner? Le habíamos quitado. Se lo volvió a poner, ¿no? ¡Ahí está! ¡Qué gran decepción! ¡Oh, le rompió la máscara! ¡Ya sabe qué es, bro! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter. ¡Pero no me escuchaste! ¿Usted sabía? No vas a ganar. Eso... Significa mucho para mí. No más de lo que significa. ¡Para mí! Eso le dolió a Peter, ¿eh? Que supiera que era él Spiderman y aún así lo atacara, ¿no? Yo me imaginé que él sabía, bro, porque él al final no quiso matar a Spiderman, ¿eh? Y le dijo a los otros, a los seis, que no lo mataran, que lo quería vivo. Dios, qué imagen, ¿eh? ¡Que no veas todo el daño que estás causando! ¡Nunca lo entenderás! ¡No has sufrido lo mismo que yo! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Deberías estar de mi lado! ¡No es nada! ¡Vamos! ¡Espectáculo! ¡Dios! ¡Uh! Me dio, me dio esa, me dio. Bien, esquivamos. ¿Y le damos? ¡Equivamos! Ahí está. Lo tenemos, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué buena la cámara esta, ¿no? Este, hace un combate más lineal, ¿no? Más fácil, pero... Pero está brutal. ¡Ese hombre se fue! ¡No puedes salvarme, Peter! Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo. Espérate, espérate. ¡Es que me... ... ... ¡Eres mi héroe! ¡No! Bien. Le podemos dar de nuevo. ¡Es que se hicieran todo por mí! Aquí vamos. ¡Es que me obliges a esto! ¡Bien! Le puedo dar de nuevo. ¡Vamos a cambiar al mundo! Yo creo que ya Ahí está ¿Ya te cansaste? No estoy cansado Solo duele Me está enredando las manos, ¿eh? ¡Otto! ¡Otto! Ahí está tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser una persona capaz De tomar decisiones muy duras No podría estar más ¡De acuerdo! ¡No! Se lo enterró más para podérselo quitar, ¿no? Para podérselo acercar ¡El antisuero! ¿Qué tipo está vivo? Eso fue una caída grande Peter Eras como un hijo Debí saber que te volverías contra mí Como todos los demás ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo admiraba Su mente Su conciencia Cómo ayudaba a otros Cómo nunca se rindió Eso es porque la gente Como nosotros Tiene un deber Una responsabilidad Apoyar a los demás Con nuestros talentos No, son biólogos ya Pero definitivo, ¿no? Aprecian Tenemos que hacer lo mejor Para los de abajo No importa si lo entienden o no No, está mal Usted era todo lo que yo quería hacer Y lo he hecho Por la puerta Sí Por supuesto Tienes razón Peter Ahora lo veo La interfaz neural Afectó mi mente ¿Tú crees? No puedo arreglarlo Ahora mismo no sé Podemos arreglarlo Juntos Si me ayudas Yo creo que no Haré todo lo que pueda Tendrá la mejor ayuda No Si me encierran Me quitarán los brazos Ve No, ese tipo Hay que encerrarle Y de ahí ayudarlo En este cuerpo inútil Él quiere el poder Por favor, Peter Si tú hubieras vueltos En sí hubieras dicho Quítame estos brazos Y no quiero saber más de ellos Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste ¿Recuerdas? Y claro Estarás tranquilo Sabiendo que tu secreto Está a salvo conmigo Haga lo que crea mejor, Doc No nos queda otra opción ¿Peter? Por más que eso duela ¿Peter a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! No, no, pero él sí Él cambió Sí, sí, sí Está fuera de sí Para siempre ya, ¿no? No sé si eso Tenga curo o algo Lo que le pasó Hoy la tía Es viable Pero necesitamos la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tomará? Unas horas Un día, tal vez ¿Y si ahora lo usamos Para curar a alguien? Entonces no podremos Curar a todos Ya entiende Es darle todo La cura a la tía O usar esa cura Para reproducirla Y poder curar a todos Decisión Muy difícil Decisión de Last of Us Ahora mismo Peter es Joel Estará bien, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver A mi sobrino Lo sabe, bro ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quise preocuparte Me preocupé Y estoy Muy orgullosa de ti Ben Lo estaría Todos los que has salvado No sé qué debo hacer Si lo sabes Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Es lo que está pensando Peter ahora Se murió la tía Ahora Ya lo sabía Ya lo sabía Obviamente Porque jugué Spider-Man 2 Pero igual es triste La escena es triste Sí, sí, sí La escena es triste Ya hicieron Hicieron más antídoto Todo eso a full Y están curando Todo el mundo Cura o lo que sea Y este es El entierro de la tía ¿No? De la tía May Ben Parker May Parker Y Lee preso Otro preso Tiene que pagar También por lo que hizo Aunque ya no sea Malo Pero yo creo que sí Que el tipo quedó Fundido para siempre ¿No ve? Mira cómo está Está rabiando Tres meses después ¿Y? Hola Mary Jane Watson ¿Es beso? Editora asociada Muy bien Gracias Sabía que podías ¿Qué hay de ti? ¿Hallaste trabajo? Ah No, pero... Enseguida vuelvo, cariño Bien En realidad quiero Cambiar de carrera Sí, creo que quiero Volverme chef ¿Chef? Perdona, no es... Eres un científico ¿Uno bueno? En el último proyecto Creé un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad Sí Bueno Tu pollo al curry Sabe muy bien Lo sé Sigo trabajando En mis dumplings ¿Vas a acampar? Ah Mi nueva casa No estará lista Hasta dentro de una semana Así que me quedaré con Miles Un par de noches ¿Cómo? Sabes Siempre puedes Quedarte en mi casa Ojo Quiere cositas Solo si tú quieres No Quiero decir Sí, digo No, no quiero Lo que significa Que quiero Respira Solo si quieres Nunca dejé de quererlo ¿Ojo? Ni yo Empecido ¡Eeeh! Que viva el amor Ahí está, chicos ¿Los creí pero Miles? Y Miles Bueno, ya se sabe Que le picó la araña Pero no ha mostrado No ha mostrado un síntoma Del poder ni nada Me hubiera gustado ver eso No sé si lo veremos ahora Después los créditos Me ha gustado muchísimo el juego Chicos Conclusión El juego me sorprendió Ya lo dije Es más o menos lo que me esperaba Por Spider-Man 2 Pero la historia me sorprendió Me la esperaba Mucho más ligera Y está súper bien Me gustó mucho Está muy bueno el juego Lo único que siento Que le falta quizás Es la música La música no está en nivel O sea Hay muchas escenas Buenas Como de acción Que tú sientes Que le falta Un relleno De una música buena Que en Spider-Man 2 Sí está Aquí sentí como vacíos Algunos lugares Pero está muy bueno No soy experto Ni nada Pero depende de cómo le preguntes Creo Ahí está Peter y Miles Estoy muy nervioso Sí ¿Dónde quieres ponerlo? Por aquí está bien De acuerdo Oye Peter Sí Tengo Que hablarte de algo Que no puedo contarle a mi mamá ¿Qué pasa? Ay Dios Bueno Han estado pasando cosas raras Físicamente Piensa que es de lo otro Ya sabes Estás en la necesidad En la que tu cuerpo Comienza a cambiar Y puedes estar notando Algunas Algunas áreas No Eso no Creo que Te pongo un ejemplo Peter Creo que es mejor Que Te lo muestre Te muestro No 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 Bastante raro ¿No? No tan raro Ahí se tiene que haber quedado Como ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres Spider-Man? Ok Ahora sí Buen final ese Ya lo deja todo listo Para Mais Morales No sé si jugarlo Ahora mismo Pero lo jugaré No sé Déjenme dicho en los comentarios Si les gustaría Nos vemos en la próxima amigos Chao 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 Chao